Y ahora sí con la patrona, buenos días patrona, ¿cómo está usted? Buenos días patrona, esconde el bastón, que la gente no sepa que usa tu bastón, ahí esconde, esconde. Un placer, un placer coincidir en esta vida con doña Soylita, tú fuiste siempre la mamá, ¿sí? Etel Pozo se mostró notablemente afectada por el reciente fallecimiento de doña Soyla Gómez de Banderas. De las monjitas. Ah, la actuación de las monjitas. De las monjitas. Y va a salir la monjita con melota. La monjita con melota. Madre del conocido conductor de televisión Carlos Enrique Banderas, más conocido como Carloncho. La hija de Gisela dedicó unas conmovedoras palabras a la madre de Carloncho. Tú fuiste siempre la mamá símbolo de América hoy, y lo serás por sí, de América hoy, de mi mamá cocina, y lo serás por siempre, Soylita. Fue un placer coincidir en esta vida con doña Soylita. Tú siempre fuiste la mamá símbolo de mi mamá cocina mejor que la tuya, y lo serás por siempre. Te vamos a extrañar tanto, fuerza a la familia y a Carloncho, un beso hasta el cielo, expresó Etel Pozo mientras derramaba algunas lágrimas. A ti da sin duda te vamos a extrañar tanto, fuerza, fuerza a la familia Carloncho, y a tus hijos y a tu esposo. Etel no fue la única que lloró, Rebeca Escribens se quebró en vivo en su programa tras ver las imágenes de doña Soylita. ¿Podemos quedarnos hasta las 12? ¿Qué daría por ver esas imágenes de mi mamá? Claro, hace 24 años. Carloncho viene recibiendo cientos de mensajes de apoyo y pésame por este difícil momento. El locutor se despidió de su madre con un breve mensaje. Recordemos que Carloncho siempre publicaba videos junto a su madre, demostrando el gran amor que se tenía. En el teatro, en el teatro, en el peruano japonés, en el peruano japonés, ok, entonces nos vamos señora, ahí le dejo ya, nos vemos chao, ok, cuídense mucho, bonito domingo para todos ustedes, chao chao, vamos con la ruta. ¿Quieres más información? Síguenos y sé parte de Break.